Yeah, hace el martiné y no I'm with you girl Ayer me desperté solo en mi cama, pero eso va a cambiar Porque encontré lo que tanto yo esperaba y ahora todo va a cambiar Contigo siento que paras el tiempo, me dejas y me aliento, es la verdad, no te miento Contigo siento que paras el tiempo, me dejas y me aliento, es la verdad, no te miento Dentro de la oscuridad vino salir la luz todo oscuro y al final del pasillo estabas tú Todo claro cuando me fui acercando y tu cara brillando y yo pensando imaginando Si será, será cierto lo que estoy viendo, no sé si soy yo o si estaré envuelto Será, será cierto lo que estoy viendo, no sé si soy yo o si estaré envuelto Seré mi pasatiempo favorito, te quiero conmigo, somos un equipo Nunca lo olvides, pase lo que pase, si tú brincas yo brinco y cruzamos los mares Hacia donde sea, no importa a distancia pa' que veas Que estaré contigo en una odisea, yo te deseo y tú me deseas Ayer me desperté solo en mi cama, pero eso va a cambiar Porque encontré lo que tanto yo esperaba y ahora todo va a cambiar Contigo siento que paras el tiempo, me dejas sin aliento, es la verdad, no te miento Contigo siento que paras el tiempo, me dejas sin aliento, es la verdad, no te miento Si será, será cierto lo que estoy viendo, no sé si soy yo o si estaré envuelto Si será, será cierto lo que estoy viendo, no sé si soy yo o si estaré envuelto